Ahora platíqueme, Mar. ¿Cuáles fueron los avances después de que nosotros nos vemos aquí hace seis meses? Primero platíquenos el motivo de consulta, ¿por qué usted ha estado aquí? Ah, pues, por... Porque una que mi cuñado me recomendó para saber, este... Para sacar problemas, pues, de que me dicen, no, es que tenemos otras... Otros problemas en la vida que uno no sabe, que está la señora esta, mira, ve y platica con ella. Ah, bueno, le dio suerte. Cuando nosotros estamos en la sesión, este, Mari viene porque también tiene un tumor en el cuello. Sí. Ese tumor estaba invadiendo, cuéntenos. Ese tumor en un estudio que me hicieron, este, ahí guardo las radiografías todavía donde, donde estaba oprimiendo la, la vena, la carótida. Ajá. Y eso me estaba ocasionando así como si taquicardias y este, y se me subía la presión últimamente, entonces... ¿Y ese, ese tumor no era operable? Ah, pues, igual nunca hice caso. Hasta que esta vez que vine con usted, empecé a hacer caso. ¿Y qué es lo que pasó? Cuéntenos, Mari, ¿qué fue lo que pasó en la sesión? En la sesión, pues, este, cuando se trató de lo del tumor, este, que pidieron permiso para, para retirarlo, este, en ese momento yo vi a mi hermano ahí como movía, movían poco a poco como si estuvieran retirando el tumor de las zonas. Y me acaba de mencionar que el hermano había fallecido. Sí, sí, mi hermano. Hace como cuánto tiempo falleció. Mi hermano tiene veinti... ay, como veintisiete años. Como veintisiete años que falleció. Veintisiete años que falleció. Y me decía que cada vez que veía las fotos... Oh, sí, cada vez que veía las fotos de mi hermano yo lloraba mucho, no soportaba, al verlo empezaba a llorar como si yo sentía que me faltó ayudarlo a él más o algo así. Entonces, este, pues, ya de ahí, cuando lo del tumor, yo lo vi a él y vi un doctor como movían, como si estuvieran moviendo algo de ahí. O sea, cuando estábamos en la sesión, llega el hermano, ya fallecido, hacía veintitantos años, y también lo acompaña un médico. Sí, yo veía un médico, pero, este, no sabía exactamente, pues, era un médico joven, y de hecho un médico joven fue el que me operó. Ok. Y ese médico fue así algo tan rápido también de la cirugía, como si no le di tanto la cara, porque en cuanto me durmieron, nada más llegó, se presentó, yo soy el médico que la voy a operar, ya no supe más hasta que desperté. Bien. Entonces, en la sesión de hipnosis se presenta a su hermano, lo acompaña este médico, y ¿qué empiezan a hacer en su cuello? Empiezan como a mover, como a retirar algo, este, yo sentía así como si, si estaban moviendo algo, retirando algo de ahí. Ok. Y saliendo de la sesión empezó a hacer los, sus estudios, y ya como para ponerle orden ahí a eso que se ve descuidado mucho tiempo. Así es, sí, empecé, dije, no, pues, si todo esto pasó es por algo, así que, hay que seguir adelante. Y a ver, ahora enséñanos cómo le quedó ahí. Aquí está, bien. Ay, vueltas ese poquito para que se vea. Pero qué buena operación le hicieron, ni siquiera se lo tenía. Muy buena operación. Entonces, pudieron extirpar el tumor sin problema y sin que se dañara nada. Y lo sacaron completito el tumor. ¿Está feliz? Muy feliz. Sí. Eso me gusta. Y ahora, ¿qué viene usted? Nada más viene a acompañar a la familia. No, pues, vengo a, a decirle que aquí está, aquí estoy bien. Y, a parte, este, pues, que pagar a mi hija. Ah, y eso me pone muy feliz. Y a mi hijo y a mi esposo. Sí. ¿También ahora le toca a usted? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Porque la sesión anterior, ¿no, verdad? Sí, sí. Sí, también. ¿Por qué está largo el camino? Sí, sí. Ahora siguen ellos. Bueno, pues. Pero yo me, me siento bien. Y así como si, tengo mucha confianza después de que pasó eso y, pues, más segura. Como si, como si no, este, como, es que no puedo explicar. Yo sé que es difícil explicar. Pero sí, está. Con sus palabras explíquenos qué nos quiere decir para entender. Entonces, pues, algo así como, como, este, todo se puede, teniendo fe y confianza. ¿Verdad que sí? Y más que nada en Dios. Así es. En Dios. Porque la fe mueve montañas. Así es. No, y pues, de pensar que ese tumor estaba de tantos años ahí. ¿Qué tal, eh? Y que. Y ya, y ahora que ya ve las fotos de su hermanito, ¿qué? Lo veo, lo veo como si él vive conmigo, como si no murió. Y antes lloraba mucho cuando veía las fotos, yo me acuerdo de eso. Sí, 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 lloraba mucho de ver sus fotos. Y la otra vez comprobé porque mis nietas dijeron, a ver, este, enséñanos fotos, abuelo. Y ya les estuve explicando y les enseñé a su tío y todo y, no, ya no lloré como antes. Ay, qué bueno, Mari, me da mucho gusto. ¿Quiere decir la fecha de hoy? Es 14 de noviembre de 1900. ¿De mil? Digo, 2015. Ay, siempre me equivoco en la flota. ¡1900! No, la regresé. No, 2015. Me quedé atrás. Ya se fue otra vida pasada, Mari. Sí, no, no hay no. Sí, si más le busca, más me sale.